A tu lado aprendí A aprendido a amasar el calor y el amor de tus manos Fue tu pecho refugio donde iba a ocultar Mi alojada cabeza cuando iba a estallar He sentido tus dedos andar en mis cienes callados Si alguien me preguntara que soy una mujer Me diría que es ternura y fuerza a la vez Me diría que la duda, la fe y el amor desatado Una mujer como tú, que sea capaz de hacerme volar Y andar sobre el mar y alcanzar la nube Que nunca destuve y besar el cielo siguiéndote así Una mujer como tú, enigma total Fragancia del mar, banderadora Que reine picaba, que enciende la llama Y abraza este cuerpo A tu lado aprendí a encontrar la verdad De las cosas sencillas, del bien y del mal He aprendido a amasar el calor y el amor de tus manos Si alguien me preguntara que soy una mujer Me diría que es ternura y fuerza a la vez Me diría que la duda, la fe y el amor desatado Maldita sea mi suerte Como he llegado a quererte De esta manera tan loca Que obsesiona mi boca y me hace quererte Maldita sea mi suerte Como he llegado a quererte De esta manera tan loca Que se seca mi boca y me hace quererte Una mujer como tú Una mujer como tú Una mujer como tú Que me de la dicha, ternura y placer Una mujer como tú Te necesito, no me vayas a dejar Una mujer como tú Porque tú eres la mami que me pone a gozar Música Una mujer como tú Para ver más de mil años y muchos más Por la mujer como tú Y una mami como tú no vuelvo a encontrar Por la mujer como tú Fue tu pecho refugio donde iba a ocultar Por la mujer como tú Me alocada cabeza cuando iba a estallar Por la mujer como tú Con esos ojos que tienes me vas a matar Por la mujer como tú Son emociones que nunca podré olvidar Música 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 Música